Lectura de Antología Literaria Relatos de los Andes Primer Grado de Secundaria El Sabio Lequecho S.E. dice que en nuestra comunidad había un sabio muy inteligente, de cabeza plana y pies rosados. Este sabio vestía un poncho de color plomo y volaba alegre de arriba hacia abajo. El sabio anunciaba lo que iba a suceder en la comunidad mediante su canto. Este personaje cantaba Lee, Lee, Lee. Unas personas atendían sus anuncios y otras no los tomaban en cuenta. En la comunidad vivían dos personas, uno de ellos era un anciano y el otro un joven. Hacían sus chacras siguiendo su buen criterio y sembraban papas y otros productos. Llegada la cosecha, el anciano obtenía una gran producción de papas, mientras que el joven, al escarbar, encontraba pocos productos y de mala calidad. Entonces, el joven agricultor fue a la casa del anciano a preguntarle, ¿por qué mi chacra no produce bien cada año? El anciano le respondió, escúchame, yo trabajo la chacra obedeciendo al sabio que vive en esta comunidad. Ese sabio se llama el equecho. Cuando haces un nido en las partes altas, dentro del nido hay bastante pasto, sus huevos son de color verde oscuro brilloso y tienen grandes puntos negros, quiere decir que va a ser buen año y lluvioso. En las ocasiones en que haces un nido en las partes bajas donde se estanca el agua quiere decir que será un año seco. Si dentro de su nido pone pequeñas piedrecillas, quiere decir que va a ser año de granizada. Cuando dentro de su nido pone el pasto llamado che y va a ser un año de helada. Además, sus huevos son de color plomo gris y con pequeños puntos negros. Todo esto hay que observar con mucha atención, y de acuerdo a eso debemos trabajar nuestra chacra. Al escuchar el consejo, el joven se puso muy contento y dijo, ahora ya no voy a ser pobre. Desde ese día, él y toda la gente escuchan el canto del equecho, y lo interpretan para hacer todas sus cosas y solucionar sus problemas. Para cultivar la chacra miran la forma como el equecho ha puesto sus huevos. De este modo obedecen al sabio de la comunidad. Narración popular